de conversación con diversas personalidades, tanto del ámbito nacional o regional, pero siempre enfocados en nuestro quehacer de la región de O'Higgins. Esta vez vamos a conversar primero con los locales, con el presidente de Pro O'Higgins, Rafael Prieto, y con el presidente también del gremio de los empresarios, pero a nivel nacional, de la SOFOFA, Richard Fonhappen. Aquí los dejo acá para que se puedan presentar también ustedes ante el público que nos está mirando. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Buenas tardes, Luis Fernando, y a todos los auditores, muchas gracias por la invitación. Partamos por, yo creo, por lo más básico, que cada uno de ustedes presente, ¿qué es su organización? ¿A qué se dedica? O sea, tanto Pro Higgins como la SOFOFA. ¿Reijan? Bueno, la SOFOFA, que a propósito ayer cumplió 138 años, su nombre es la Sociedad de Fomento Fabril, es decir, nació para poder fomentar la actividad industrial de fabricación. Esto ha ido mutando en el tiempo también hacia las industrias de servicio. Y lo que está ahí destinado hoy día tiene 160 empresas que son socias. Además, tiene asociados gremios regionales desde Arica hasta Punta Arena y también 60 gremios sectoriales. Así que tiene un gran alcance y representatividad. Y lo que levantamos son las inquietudes respecto de cada una de las regiones de las industrias, respecto de las políticas públicas que finalmente deberán ayudar para desarrollar la actividad empresarial. Estaba acá escribiéndole por interno a Rafael porque parece que tuvo un problema... Ah, que se una me cayó, no. Ahí volvió. Acá estoy, sí. Sí, no, 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 fue un tropezón de internet. Sí. Entonces, Rafa, entonces, preséntanos a Pro Higgins. ¿Qué se diga y qué nos componga? Sí, la corporación Pro Higgins es una corporación en la región de Higgins que tiene un propósito claro. Y así está establecido que es construir al desarrollo sustentable en la región. A eso nos dedicamos, trabajamos con pilares de trabajo, en torno a la educación, el emprendimiento y al desarrollo productivo local. Y son un grupo de empresas que quieren contribuir, que quieren sumarse al desarrollo de la región. Nuestro propósito es bien corto y preciso, construir al desarrollo sustentable en la región de Higgins. Eso es lo que pretendemos contribuir a la región. Entonces, pues, ¿y cómo ven el actual escenario dentro de estos dos propósitos que un poco ambas organizaciones comparten, que es el aportar al desarrollo tanto del país como de la región desde el mundo privado? Bueno, a ver, desde SOFOFA en el momento, primero lo positivo que ha sido la recuperación de la pandemia. Primero el tema de salud, de que con el alto proceso de vacunación que ha permitido ir recuperando la libertad y la movilidad. Ha permitido también que varias industrias que estaban muy afectadas por la pandemia, especialmente los servicios como es la gastronomía, el turismo, el pequeño retail, se está reactivando. También estamos viendo cifras positivas de crecimiento, muy impulsadas, eso sí, por el consumo, tanto por los retiros como por las ayudas fiscales. Pero eso también viene acompañado con la creación de empleo, que es muy buena noticia y que de a poco estamos llegando a niveles pre-pandemia en términos de empleabilidad. Ahora, los desafíos que tenemos hacia adelante no son menores y hay algún grado de preocupación, especialmente con las noticias que recibimos hoy día en la mañana, de la inflación, en la cual tuvimos una inflación mucho más alta de la que esperaban los analistas. Y la verdad que esto está llevando, obviamente, al Banco Central, que tiene como objetivo de cuidar el poder adquisitivo, especialmente las personas más vulnerables, a las cuales les afecta la inflación. La inflación, especialmente, también a la gente de menores ingresos les pega más fuerte, porque uno de los componentes que subió mucho fue alimento. Y esto, para poder frenar la inflación, hay que actuar con las tasas de interés, y la tasa de interés afecta a la clase media con sus créditos de consumo e hipotecario, y también a los proyectos de inversión. Entonces, estamos con un desafío importante de cómo poder, se está proyectando un crecimiento del 1,5% para el 22% y para el 23%, y lo preocupante hoy día es la discusión del cuarto retiro, que tendría implicancias de poder agravar la situación y las presiones inflacionarias, lo cual sería un duro golpe para el tema del crecimiento. Y después, bueno, indudablemente, lo de las rentas vitalicias es de una gravedad respecto a nuestra institucionalidad, imagen como país, que afectaría enormemente, no solamente la inversión extranjera, sino la inversión local. Así que estamos con varios desafíos importantes que espero que la responsabilidad impede acá respecto de las decisiones que se tomen a este respecto. ¿Y cómo lo ves desde acá de nuestra región, Rafael? La región tiene desafíos súper importantes, tal como fueron conversados durante Eneo, el cual Reijar nos acompañó, y nos planteamos desafíos para el futuro, desafíos importantes. Escasión hídrica, por un lado, infraestructura, por el otro, y también empleo. Creo que son los tres focos más importantes hoy día, el empleo a partir de la reactivación económica, y empleo que se genera en todos los ámbitos, desde los pymes que han tenido un desarrollo exponencial, porque los pymes son gente que encuentra oportunidad de todo, y lo encontró, los emprendedores surgieron en este periodo de manera brillante. Y por el lado, la mediana y grandes empresas, la agricultura, viene la época hoy día de la fruta, viene en mesas súper desafiantes, y también de las grandes empresas, que en la región hay hartas, digamos, de nuevo, a través del empleo, y buscan contribuir a eso. Por otro lado está el tema del agua, que es un gran tema, que también no es solo propio de la región de Ojiín, pero como parte del propósito de la región de Ojiín, o producir los alimentos para Chile y el mundo, también tenemos grandes desafíos con respecto a eso. También infraestructura, gran parte de lo que se produce en la región se exporta, y también se necesita la estructura adecuada, la infraestructura adecuada, en el fondo que nos permitan ser competitivos, llegar rápido, estar cerca de los consumidores, estar cerca de los clientes. Entonces, tenemos como tres focos bien desafiantes, y la región está trabajando en eso, y cuando uno dice la región, es que las regiones se construyen entre todos, así que uno ve a los rancabuinos, a los de Ojiín, en el fondo, enfocados en esos temas. ¿Cómo vemos también, ya que ambos representan de alguna u otra manera gremios de empresarios, un poco clima que hay antiempresarios, que puede a lo mejor tener algún grado de justificación también en algunas malas prácticas que han sostenido algunos, pero que a veces también desconoce lo que ustedes ya han visto, que en realidad el gran generador de empleo y lo mismo es ese sector privado? Bueno, la verdad que sería una falta de modestia, que a raíz de lo que ha ocurrido y la baja imagen que tienen en general casi todas las instituciones, incluidos los gremios empresariales y también algunas empresas, no hagamos una reflexión, y es lo que hemos hecho en Sofofa estos cuatro meses, para poder entender también y poder proponer de cómo nosotros podemos hacer mejor empresa y nuestro trabajo. Y efectivamente hemos visto que tenemos desafíos de cómo poder hacer las cosas de manera distinta con los clientes, en la atención, en la información, en fortalecer la competencia, que haya más competencia en los distintos mercados, el servicio post-venta, la relación también con los trabajadores, no solamente los sindicatos, sino también los grupos negociadores, y también con los comités paritarios, de poder dar a conocer más en qué es lo que está la empresa, con los contratistas, especialmente también contratistas locales, de los territorios donde están las empresas, y después la descentralización, que no puede ser solamente descentralización del gobierno, el sector empresarial también tenemos que descentralizarnos, darle más autonomía y poder a las operaciones, que gran parte están fuera de la región metropolitana y de Santiago, y bueno, como un caso como AgroSúper en O'Higgins, que la oficina central está en Rancagua, y eso le permite tener una conexión y una cercanía con la ciudadanía y los desafíos que tiene importantes. Y lo otro es respecto al tema de la sostenibilidad, en la cual nosotros con convicción nos vamos a hacer parte de este desafío, no solamente en temas de medio ambiente, sino también la sostenibilidad social y económica, porque somos un actor relevante en esto, queremos ayudar, y somos ciudadanos también, todos los que trabajamos dentro de las distintas compañías. Y yo creo que justamente mejorando aquellos aspectos de nuestro trabajo, pienso que también vamos a mejorar la imagen y la percepción de la ciudadanía, que al final son los clientes de la actividad empresarial que interactuamos todos los días. Y Rafael, ¿cómo lo ves tú? Nosotros creemos que los diálogos generan vínculos y los vínculos generan confianza. Creo que el llamado hoy día es, todas las instancias de diálogo son bienvenidas, creo que hay que sentarse en todas las mesas, en todas las conversaciones, conversar, conversar, mirándose a los ojos genera vínculos, y cuando hay vínculos hay confianza. Es muy difícil generar confianza si es que uno no conoce a la contraparte, si es que en el fondo uno no lo ha compartido con él. Creo que el camino lógico es diálogo, vínculos, confianza. Creo que tanto en la región, tanto en las empresas, las instituciones, creo que hasta las juntas de vecinos, todas las instancias de diálogo son bienvenidas, porque eso es la base de la confianza. En este sentido, lo que en algún momento partió, a lo mejor no con tan fuerza, hoy día ya es prácticamente parte del negocio, que es la responsabilidad social empresarial. Uno quisiera ver desde un punto de vista solo económico. Yo creo que la responsabilidad social empresarial, yo creo que hoy día es un concepto mucho más amplio que se llama sustentabilidad. Y cuando es sustentabilidad es en todos los ámbitos. Entonces estamos hablando de la relación con los colaboradores, relación con los proveedores, relación con los representantes, los trabajadores, relaciones con las comunidades y relación con el medio ambiente. Entonces yo creo que cuando uno habla de responsabilidad social empresarial, yo creo que ese concepto se quedó chico. Yo creo que hoy día lo que tenemos que buscar es desarrollo sustentable desde todas las instituciones, incorporando a todos los grupos de interés. Y en el fondo es salir como de un juego más cercano a la filantropía y hablar de nuevo de vínculo y co-construcción. Esa es la mirada que tenemos desde Projín. Yo no puedo compartir más la definición de Rafael. El de responsabilidad se siente como algo medio forzado y la verdad que la sostenibilidad, esto está en el ADN de la actividad empresarial. Si nosotros no somos sostenibles, no solamente ambientalmente, sino también económicamente, y que le estamos mejorando la calidad de vida a las personas a través de nuestros productos y servicios, no hay razón de existir de la actividad empresarial. Entonces nosotros en todo lo que hacemos tenemos que tener a las personas al centro. Y por eso este concepto de sostenibilidad, que es mucho más amplio que solamente el medio ambiente, las personas juegan un rol fundamental. Y la palabra diálogo, que yo creo que es algo que ha estado bastante ausente en nuestra sociedad en los últimos años, tenemos que volver a sentarnos, a conversar, a escucharnos, y los vínculos se forman entre las personas. Así que en eso muy alineado. Y bueno, justamente esto es lo muy positivo que significa para Sofofa tener el relacionamiento con los gremios regionales como Projín, que tiene una cercanía con las comunidades y con mucho grupo de interés mayor que muchas veces tenemos desde Santiago. ¿Y cómo seguir avanzando también en descentralización? No solo teniendo a lo mejor la oficina central fuera de la capital, porque a lo mejor se puede producir el mismo problema con Rancabo, con respecto a Aysel. ¿Cómo se avanza también para que cada... las localidades a lo mejor tengan un poco más de empoderamiento y un poco más de poder de decisión, tanto en el ámbito político como también en el ámbito empresarial? Yo creo que cuando las empresas están instaladas en las regiones, también te conviertes en vecino. Entonces, y cuando eres vecino, vives la relación que tienes con las distintas empresas. Entonces, yo creo que uno tiene una parada distinta porque tú vives en el... estás inserto en el entorno. Nosotros le hemos hablado a Luis Fernando y entre Rancabuno no hay secreto. Porque sabemos todo. Somos un pueblo gigante, pero chico. Las copuchas de la plaza son las mismas. Entonces, lo que nos hace es que, como estamos sentados ahí, nos vinculamos. Y como nos vinculamos, nos convertimos en parte. Y cuando somos en parte, ya no hay para qué hablar de descentralización. Quizás podríamos hablar de la descentralización incluso de la capital de la región con respecto a comunas más alejadas. Entonces, yo creo que se facilita porque eres trabajador, eres vecino, eres consumidor, eres proveedor. Entonces, se generan esos espacios que te permiten hablar con propiedad, digamos. Oye, si es que hay, no tengo idea. Cualquier cosa que pasa en la región, nos enteramos en un rato, uno se mete al Rancahuino. Y es cerca, es cerca. Yo creo que se hace mucho más fácil cuando uno de manera genuina, como es el caso de AgroSúper, en la empresa en la cual yo trabajo, digamos. Yo solo trabajo en AgroSúper, vivo en Requinua, soy vecino de Requinua. Entonces, mi vinculación con Requinua y con la región es distinta. Podemos decir de alguna manera que somos parte del entorno. Yo comparto, y como decía, la descentralización también tiene que ser una realidad dentro de las compañías. Porque muchas veces las operaciones, que la gran mayoría están fuera de Santiago, la verdad que en general son más operativas y no tienen un grado de autonomía para poder también tomar decisiones y vincularse. Y bueno, y eso lo hace menos atractivo también para mucho talento. El talento está distribuido de Arica a Puerto Williams. Y hay mucha gente de regiones que no quiere ir a trabajar a la capital. Y no hay las oportunidades de desarrollo, entonces se pierde ahí un gran talento. Yo creo que las empresas que se manejan de manera descentralizada tienen una fortaleza en no solamente atraer talento, sino en la conectividad con los territorios. Y esto además se va a facilitar mucho a raíz ahora de toda esta digitalización. Porque tal como estamos conversando, yo estoy abrazando a Santiago y ustedes están en O'Higgins, la verdad que las comunicaciones hoy día son bastante simples. Toda la logística también se ha ido simplificando. Pero todavía hay diferencias importantes en cuanto a infraestructura, muchas veces también en relación a las oportunidades en educación, en salud. Y ese desafío tenemos que abordarlo si queremos ser un país más integrador en donde también haya más igualdad de oportunidades. Porque bueno, también hay mucha efervescencia, energía también desde el mundo de las regiones que estamos pidiendo un poco más de autonomía. Más que más, una reflexión que hago un poco en alguna editorial es que el poder lo tenemos en las regiones pensando en que la gran mayoría de los parlamentarios y la gran mayoría de los constituyentes responden a las regiones. Más allá, a lo mejor, de que Santiago tenga mayor cantidad de habitantes. Bueno, sin duda... No sé qué les parece eso. Sin duda, hoy día todavía gran parte de todos los ingresos fiscales se manejan en forma centralizada y hay pocos recursos en las regiones. Y yo creo que eso es parte de los planteamientos que tienen varios de los candidatos y está en parte en la discusión también constitucional. Así que yo creo que nosotros vamos a transitar en ese camino de darle más autonomía y recursos. Y bueno, la elección de los gobernadores creo que va en la dirección correcta. Y Rafa, ¿también te sumas como parte de esta revolución regionalista? Es que es media tramposa la pregunta porque, claro, le estás preguntando a uno que tiene arte y parte, digamos. Yo creo que las regiones contribuyen con una mirada distinta. Creo que son súper importantes y al final del día lo que estamos construyendo es un país entre todos, incorporando distintas miradas. Efectivamente, yo me vine hace 22 años desde Santiago por dos años. Y llevo 22. Uno se va enamorando, uno va conociendo, uno se va incorporando y de alguna manera esa representación efectivamente no solamente lo dan las autoridades, sino que en el fondo también le empiezan a dar los mismos habitantes porque cuando uno va a todo instituto de reunión y digo, oye, para, 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 yo quiero hablar desde O'Higgins. En el fondo les quiero contar los desafíos de O'Higgins, las oportunidades de O'Higgins, lo maravilloso que es O'Higgins y lo bienvenido a la gente que quiere venir a sumar a esta región. Entonces, la pregunta es media tramposa a Luis Fernando porque soy arti parte en ese tema. de O'Higgins. Sí. ¿Y cuál, pensando que las empresas y que en realidad gran parte del mundo privado, considerando en empresas desde los emprendedores más pequeños hasta las empresas multinacionales, son en el fondo quienes mueven más la economía, pero al igual necesitan del Estado. Rafa hablaba de infraestructura, de la necesidad de caminos, de conexión. ¿Cómo se debería llevar en este nuevo mundo post-pandemia y post-nueva constitución esta relación entre el mundo privado y el Estado? A ver, yo creo que el Estado tiene que preocuparse de darle la mayor cantidad de libertad y oportunidad a las personas. Debería ser la función principal. Y la verdad que en esta era, que a mí por lo menos me entusiasma mucho, esta era digital, la nueva infraestructura principalmente es digital. Lo que necesitamos es instalar la red 5G, que probablemente va a estar en dos o tres años, pero además con estos nuevos servicios de satélite, que además pueden ser muy competitivos y accesibles para todas las personas. Este es un derecho que debería existir de Arica a Puerto Williams, de que todas las personas tengan buena accesibilidad. Porque esto va a ser una revolución, una revolución no solamente en temas de emprendimiento, la cantidad de emprendimientos que hoy día hay y que están distribuidos a lo largo de Chile. Es decir, acá se ha incorporado el mundo regional y rural de una manera que antes físicamente no era posible. Pero además se están incorporando muchas mujeres que están trabajando desde sus casas, muchos jóvenes también que antes veían una barrera grande en poder emprender porque se necesitaba mucho financiamiento. Bueno, eso se ha ido facilitando porque la verdad que este mundo digital y especialmente estos mercados virtuales que se están abriendo le están dando la oportunidad de vender bueno, lo que tengan. No hay que tener un gran stock, no hay que tener una tienda, entonces las barreras han caído. Y esto está recién comenzando porque está partiendo por el comercio local y quizás todavía cercano a la zona central, esto luego va a estar a lo largo de Chile, luego estamos trabajando para ampliarlo a la Alianza del Pacífico y esto también va a ocurrir de que el mercado finalmente va a ser el mundo para los emprendedores. Entonces, yo personalmente soy muy optimista en esto, de las oportunidades que se les va a presentar a muchas personas, a muchos emprendedores y veo ahí de que especialmente en regiones va a haber mucho talento que hasta ahora no tenía la oportunidad que va a poder participar de este mercado. Y ya para ir cerrando esta conversación porque en realidad podríamos estar un par de horas conversando sobre diversos temas, mejor que quede gusto a poco y para que quede el pie abierto para una segunda ocasión, ¿cómo proyectan lo que queda de año y el próximo año desde el mundo de las empresas? A lo mejor en un escenario todavía un poco incierto porque no sabemos mucho de las definiciones políticas que vendrán. A ver, como decía al inicio, vamos a vivir con la incertidumbre por un buen tiempo porque obviamente ahora acaba de terminarse el reglamento, lo cual es una buena noticia en la convención, así que van a empezar a trabajar en los contenidos. Bueno, hay que apoyar a los convencionales porque están cumpliendo un rol muy importante, muy importante de poder redactar la carta fundamental que va a ser la base probablemente para los próximos 20, 30, 40 años y ojalá que impere un espíritu de incorporar las distintas miradas y que realmente represente a la gran mayoría de la ciudadanía y que reciba un sólido respaldo en el plebiscito de salida. Y después respecto a la situación económica, bueno, vamos a terminar especialmente impulsada por el consumo con buenas cifras este año pero se nos viene un desafío importante en los años que vienen y lo que nosotros estamos invitando es a trabajar juntos. Nosotros nos queremos hacer parte, vamos a trabajar con el gobierno que sea elegido en diciembre con propuestas respecto de cómo fortalecer la actividad empresarial y especialmente el emprendimiento y bueno, todos los gremios asociados también a SOFOFA vamos a poder levantar cuáles son las inquietudes a lo largo de Chile porque son muy distintas en cada región para que ojalá podamos salir fortalecidos todo este proceso. Yo prefiero Luis Fernando y cerrando en el fondo quizás de nuevo con los desafíos de la región. Efectivamente el tema de infraestructura es un temazo con la región que pretende ser el granero de Chile. Tenemos el tema de la conectividad rural porque de alguna manera lo que nos enseñó la pandemia es que se multiplicaron las redes pero también se relevó como nunca la importancia de tener buena conectividad en las zonas más rurales porque eso abre oportunidades porque eso igual a la cancha eso la empareja bastante. Y también el tema agua en el fondo hoy día estamos enfrentados a una sequía terrible la necesidad de infraestructura riesgo tecnificado acumulación de agua etcétera entonces yo quisiera al revés quedarme como con una invitación a contarle oye en esto está trabajando la región esto es lo que nos mueve y nos convueve y todos los que quieran contribuir a enfrentar estos desafíos es más que bienvenido. Rafael Rijan muchas gracias entonces por esta conversación y por esta conexión con Diana Rancaguino a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias Luis Fernando por el interés por darnos la oportunidad también de poder compartir así que y un un gran saludo a todos los auditores y lectores del Rancaguino un abrazo. Muchas gracias por la invitación Luis Fernando gracias a Rancaguino también a todos los que nos acompañaron hoy día un gran abrazo. Bueno y los voy a dejar comprometidos entonces ya como para yo creo un par de meses más cuando tal como decía Rijan ya se conozca el nuevo gobierno para que conversemos de estas propuestas especialmente para las pymes. Encantado muchas gracias encantado gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.